Va a ser un partido muy intenso, a mí no me cabe la menor duda que el partido del domingo, aparte de ser un clásico y eso pues ya sabemos que es el partido, digamos, más esperado de parte del país, que va a mover a esa prisa y a la huela y es más que un partido normal, pero este también en particular tiene ingredientes muy bonitos, que es que ya se empieza a acercar el cierre de la fase regular, esa prisa quiere consolidar su primer lugar, a la huela quiere asegurarse que esté dentro de los cuatro y ojalá también, asumo yo que aspirar al primer lugar, vienen del partido del martes y querrán demostrar que su enfoque está ahora en su totalidad en el torneo local y con el orgullo un poco herido, así que cada equipo va a salir por lo suyo y no esperaría nada menos que intensidad absoluta.